bueno señores estamos en otro vídeo de cocina hoy vamos a hacer una quiche lorraine un plato típico francés que simplemente la base es huevo y nata mezclado con lo que tú quieras en este caso le voy a poner verduritas y queso pero le podríamos poner jamón lo que tú deseas en realidad es muy variado puede ser gambas puede ser en camarones cualquier cosa incluso pescado esto es una base así que vamos a utilizar para la masa quebrada vamos a utilizar 200 de harina y 100 de mantequilla encuadrados y fría para que no se quede muy sobada vamos a utilizar media cebolla medio pimiento rojo medio pimiento verde cuatro huevos 100 gramos de queso cortado en cubos 200 mililitros de nata ligera para cocinar y pimienta negra aparte de su sal así que con todo esto vamos al lío lo primero que haremos en este vídeo será la masa quebrada le añadimos los 200 gramos de harina aquí la mesa bien limpia la mesa y le vamos a añadir la mantequilla encuadrados y dura no blandita y ahora simplemente vamos a ir amasando todo esto así con la yema a los dedos juntando la mantequilla con la harina hasta que formen todo uno así que más o menos en unos cinco minutos vemos cómo va después de cinco minutos amasando aquí está el resultado fíjate cómo es que por eso se llama masa quebrada porque es muy fácil que se rompa por lo tanto lo vamos a colocar así en la bolita donde está la bolita donde está la bolita y la vamos a dejar reposar un poquito en la nevera para que vuelva a coger un poquito de cuerpo así que yo la voy a colocar aquí la voy a envolver un poquito para perfil y la dejamos una media hora que repose y seguimos con la receta el siguiente paso de esta receta va a ser pochar nuestra verdura vamos a sofreírla un poquito aquí tengo aceite caliente aún una potencia media un 6 sobre 9 le vamos a añadir lo pimiento y la cebolla y vamos a pochar vamos a quitarles el líquido que se le vaya todo el agua y de esa forma no nos agüe la masa sale vamos a hacer un pochadito a un fuego medio alto de unos 10 minutos vale así que en 10 minutos nos vemos también deciros que la masa le echado un poquito de sal vale el más o menos sal al gusto una pizca pero que tenga para que tenga su propio sabor también bien resaltado eso es no te pases que a veces la mantequilla lleva sal le damos un movimiento sexy ole que rico verde colorido que colorido papá y vamos con el siguiente paso mientras nos pochamos la verdura y se nos reposa la masa le vamos a ir añadiendo un poquito de mantequilla al molde simplemente es porque no queremos que se pegue la masa y hay que darle todo bien abajo vale cogemos un poquito más y los laterales no podemos olvidar los laterales porque ahí es donde se nos va a pegar en todas las curvas que tiene todos los suquitos peligroso así que todo bien mantequilloso y seguimos con la receta y ahí quedaría ya todo bien mantequillito lleno de mantequillita por todos los lados seguimos con lo siguiente ya tenemos la verdurita pochada ves el puntito que tiene ya un poco blandita ha soltado su agua y vamos a volcarla en el bol anterior y reservamos ahí está guardamos nuestra verdurita para el siguiente paso lo siguiente que vamos a hacer va a ser la masa empezaremos con los huevos añadimos los huevos y lo vamos a batir bien lo primero lo siguiente le añadiremos la nata el queso y el toquecito de sal y pimienta le doy ahí un poquito del miski y miski que quede todo bien juntito y le vamos a añadir aquí ya la pimienta y la sal ponemos su pimienta y me gusta mucho nos catimo y le añadimos la sal más o menos a tu gusto que es el que se lo va a comer y lo removemos todo bien para añadirle ahora el queso vamos a meterle todo el queso ahí ya que lo tenemos bien mezclado todo el quesito para dentro así que vamos ahora lo último añadí la nata y la nata que es lo que nos faltaba está cremosota fíjate cómo se queda ahí rico rico bien apuradito y seguimos con el vídeo bueno casi se sale por ahí la lechita y toda la nata bien mezcladita con los ingredientes anteriores hasta que obtengamos una pasta homogénea y ahí quedaría nuestra masa del interior de la kitsch no de crujiente del interior vamos a seguir con la receta y después de media hora de reposado ahí sale la amiga de la nevera y vamos a ir poquito a poco con el rodillo estirándolo es difícil vale es una masa que se va a resquebrajar bastante pero nada con cariño y amor seguramente que lo conseguiremos así que vamos a ir poquito a poco vamos añadiendo un poquito de harina para que no se nos pegue y poquito a poco estirándola también tenéis la opción de poder comprar la masa vale porque esta masa es un poco es mala gente entonces ahora lo que vamos a hacer es levantarla con cuidadito sin que se resquebraje para colocarla aquí así que vamos con ello y aquí está el resultado ahora poquito a poco con lo que me ha sobrado los trocitos de masa que me ha sobrado le voy tapando los huequitos que le falta así poco a poco por ejemplo aquí aquí y lo vamos dejando bien alineadito y bien bonito hasta que completemos toda la tartaleta así que hacemos eso y horneamos 15 minutos a 180 y se me olvidaba aclarar que tenemos que pinchar la masa vale así para que no suba que se mantenga planita y crujiente así por todos los lados y lo tenemos así es como queda perfecto para rematar el relleno de la kitsch nos falta juntar la masa con la verdurita que habíamos pochado previamente le añadimos toda la verdurita y para dentro mezclamos bien y ya tendremos nuestra mezcla de la masa esto se lo añadiremos ahora a nuestra masa crujiente y que hará una kitsch perfecta después de hornearse el horneado no puede ser hasta el final o sea digamos esto tardaría en hornear una media hora pero nosotros vamos a hornear los 15 minutos porque luego los otros 15 minutos se horneará con el relleno y de esa forma conseguiremos que no se nos queme la masa porque si no va a quedar muy oscura por las dos cocciones que hay que darle y mientras se va haciendo la kitsch yo me muero de hambre y me voy a meter una hamburguesa entre pecho y espalda de las gordas con una buena picada de carne carne buena de aquí de la sierra de guadarrama en madrid increíble en este punto la masa empieza a tostarse ya por los laterales y un poquito en el centro va cogiendo ya colorcito la sacamos para afuera y reservamos vámonos 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 ahí estamos fíjate ahí el colorcito que tenemos por aquí increíble pues ahora vamos a añadirle el relleno de la kitsch encima primero dejamos reposar un poco para que no se cuaje el huevo al contacto con la masa que está ardiendo y luego le añadiremos la mezcla vamos con ello he dejado 10 minutos que enfríe la galleta la galleta saladita y le vamos a añadir el relleno que teníamos preparado con todos los ingredientes todo bien repartidito ahí y ahí está y ahora esta otra fase nos la vamos a llevar al horno durante unos 30 minutos depende del grosor de tu molde si tú tienes un molde más grande tardarás más en hornearlo necesitará más tiempo de esta forma con este molde bastante finito sin problemas dejamos ahí todo bien repartido y nos vamos al horno ya lo he dicho antes pero el horno a 180 y ahí le dejaré el tiempo que sea necesario hasta que cuaje y dore por arriba puede ser media hora puede ser 35, 25 hay que estar atento así que yo ahora en un ratito os digo lo que he tardado pues de media hora aquí está el resultado fíjate como ha quedado esta kitsch que pinta tiene rico rico pues vamos a darle una fotito le sacamos unos planos buenos y probamos a ver como ha quedado y en este punto solo tenemos que dejar que repose unos 10 minutos vale de esa forma se irá soltando más de aquí y será muy fácil poder separarla del molde vamos a probarlo y ya solo nos queda probar a ver como ha quedado esta maravilla fíjate increíble con su basecita crujiente su lateral crujiente vamos a meterle cañita a la puntita un toque a mantequilla la galleta de abajo increíble una maravilla el quesito por ahí derretidito increíble la verdad no porque nadie ha hecho yo pero increíble así que si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete ahí abajo nos vemos en el siguiente vídeo